Seis de la tarde, me he estado en el cuarto de la tarde. ¿Salud? Para la de la área del lenguaje. Buenos días, buenas tardes profesor. ¿Usted cómo cree que sus alumnos han estado en la lengua? Yo creo que sus alumnos están en la lengua porque la forma que explico es específica, que demás, déjamos la atención y yo creo que cuando se llama el lengua usted va a estar en la lengua. De nada le hable, de una lengua minas, de una lengua que pariós de una buena noche. ¿Cuál es el lenwać en la lengua que estábamos en la lengua? ¿Quién tiene una buena clase? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted es que una parte de la lenguaje hay en tu trabajo, que es el hermano niño? ¿Usted gustaría que los alumnos aprendieran de la lenguaje? ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Por qué el niño o el niño tiene que saber lenguaje? ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Por qué es importante el lenguaje? El lenguaje es importante porque el lenguaje es una forma de enfrentarse, y yo creo que el lenguaje debe aprender en este curso, porque el lenguaje puede servir para cualquier carrera, no sólo para hablar, sino para diferentes cuadros. Buenas tardes, voy a entrevistar a la profesora de Inglés, el colegio de San Salvador, que nos digan sobre por qué es importante el lenguaje, y por qué es importante el lenguaje. Bueno, creo que es importante porque si alguna persona quiere trabajar en algún otro país, como Estados Unidos, o en algún país que sea, que se va a poder desempeñar mejor. y también por qué se va a estudiar en inglés, porque es uno de los idiomas más hablados del mundo, y que si hay una persona importante que viene con ese idioma, podemos tratarla y entenderlo. Una pregunta. Aparte de colegios, aparte de colegios se puede aprender inglés pagando, hay institutos en los cuales se puede aprender estudios, también, pero sí tiene un voto, pero tenemos la iniciativa de que se llevara a una municipalidad, un punto grande. En esta oportunidad voy a preguntarle a la Antimita Rosa, que ha estudiado el periodismo, ¿qué entiendes por el periodismo? ¿Por qué todas las cosas en su carrera? Porque me parece un camino muy interesante, y me parece que debería contar noticias a personas, que sepan las noticias actuales, me parece algo muy interesante a los niños. Bueno, ¿tú qué decirías a los más importantes sobre tu carrera? ¿Qué le recomendarías? Bueno, les recomendarías, les recomendarías, les recomendarías, les recomendarías, les recomendarías, les recomendarías, y si les gustan, pueden seguir con eso. Buenas tardes, me he terminado de entrevistar a una vecindora, y me he preguntado, ¿Usted qué opina sobre el medio ambiente? Bueno, pienso que en realidad, de acuerdo a la candidatura, se debe hacer un proyecto, el camino que gane, porque como vemos, es el medio ambiente, el sistema humanitario, por eso, la puerta salida, y la puerta de las playas, que hagan una limpieza general, tanto de la venturina, como de el marco. ¿Y cómo usted evitaría esta contaminación? ¿Cómo orientaría a las personas para poder cuidar las personas? Bueno, lo primero sería, dando charlas, y un segundo, el segundo, lo que yo, dar las charlas a las personas, orientándolos, o incluso, dándoles a sus acciones, como lo pueden revisar. No, gracias. Pero, un saludo, el profesor, gracias, gracias, porque, el señor mío, saludos. Bueno, ante todo, buenas tardes, yo enseño bien a mis alumnos, para que seamos, para que tengan un buen físico, ya que, hacer actividad física, es bueno para la salud, para no tener, con su tiempo, problemas, sobre el cáncer, ya que, en esta actualidad, el cáncer es la enfermedad que más número de personas ataca en el Perú. y, también para que, también para que, no pierdan, este, cuando lleguen a la, al avanzar, no, no pierdan el físico, que teníamos ante las voces. el método que, ¿que es verdad? no? ¿Los valen? Bueno, solamente, solamente para, darle, mi aprendizaje a mis alumnos, para que sepan como, yo he llegado, a este nivel, y que para que, que hagan, ni inseguro. A ustedes, gracias. Gracias por ver el video.